Abre Señor mis labios para que bendiga tu santo nombre, purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve del mar estrella, Madre santa del verbo, eternamente virgen y clara puerta del cielo. De boca de Gabriel recibiste alabanza, cambiando el nombre de Eva en el ave de gracia. Das la luz a los ciegos, las cadenas desatas, tú alejas nuestros males, todo bien nos alcanzas. Sé siempre nuestra madre, por ti sea propicio aquel que por salvarnos quiso hacerse tu hijo. Oh virgen sin igual, la más pura y paciente, líbranos de las culpas, haznos castos y humildes, camino recto y firme, copiar tu vida santa, para alcanzar a Cristo, gozo eterno del alma. Al Padre demos gloria, honor supremo al Hijo y al Espíritu Santo, como Dios en hoy trino. Amén. Mientras el rey yacía en su diván, Minardo exhalaba su perfume. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras el rey yacía en su diván, Minardo exhalaba su perfume. Mi esposo pondrá su izquierda sobre mi cabeza y su diestra me abraza. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién, como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi esposo pondrá su izquierda sobre mi cabeza y su diestra me abraza. Soy morena pero hermosa muchachas de Jerusalén. Por eso el Rey me amó y me introdujo en su aposento. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy morena pero hermosa muchachas de Jerusalén. Por eso el Rey me amó y me introdujo en su aposento. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Eres hermosa y llena de atractivos, Santa Madre de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres hermosa y llena de atractivos, Santa Madre de Dios. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bienaventurada Madre y Virgen Inmaculada, gloriosa reina del mundo, intercede al Señor por nosotros. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurada Madre y Virgen Inmaculada, gloriosa Reina del mundo, intercede al Señor por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de Santa María la Virgen. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos y santas de Dios, interceded por nuestra salvación y la de todos los hombres. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Protege, Señor, a tu pueblo y defiende siempre a aquellos que confían en el patrocinio de los santos apóstoles, Pedro y Pablo y demás apóstoles. Te pedimos, Señor, la ayuda de tus santos a fin de que, los que honramos sus méritos, experimentemos los efectos de su intervención. Concédenos tu paz durante nuestra vida. Aleja de tu iglesia toda maldad. Dirige nuestros pasos, nuestras acciones, nuestra voluntad y la de todos tus hijos por el camino que conduce a tu gloria. Concede los bienes del cielo a nuestros bienhechores y el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María siempre virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén.